cheque nada más amigos cómo está la carretera bien tranquilo que está está haciendo un poquito de viento está un poquito fresco no está haciendo tanto calor pero está genial afortunadamente el día de hoy tocó un poquito nublado y el sol no está tan fuerte hola hola qué tal amigos cómo están muchas gracias por entrar a ver el vídeo mi nombre es noe cheque nada más que bonito se ve la carretera este hoy me vine yo solo emmanuel se sentía mal entonces no me pudo acompañar ahorita llevo como unos 25 kilómetros de recorrido la verdad no grabé porque vengo por la pura carretera apenas ahorita nos vamos a meter al cerro hay otra subida ahí va un perrito solitario anda igual que yo llega nada más que bonito se ve la carretera está ya todo lleno de flores está a punto de terminarse el verano creo que hoy es ya de los últimos días ahí están esos ciclistas audaces y valientes a ver ahorita nos vamos a meter por allí apenas vamos a agarrar el cerro no viene nadie no buenos días ahí está ese grupo de ciclistas ellos se venían yo creo que al sentido contrario de como vengo yo creo que anoche estuvo lloviendo por acá porque hay muchos charcos pero chiquen nada más ya el campo está totalmente floreado ahora sí ahora sí ya entramos al camino a la terracería todo el tramo de venida pues fue carretera completamente vamos a llegar a esta lagunita para que la vean a ver vamos a ver ahí está la lagunita esta lagunita la verdad está genial miren ahí como se ven las que vendría siendo eso como lirio más o menos allá al fondo se ve el campo con sembradío de maíz espero que se alcance a notar todo eso para allá para allá para allá para allá y el camino por el que nos vamos a ir pues es por este este afortunadamente no está tan fuerte el sol y el viento está un poquito fresco entonces está bien Agustín la mera verdad y luego chequen nada más el paisaje vamos a comenzar aquí con esta con esta pequeña subida pero no hay muchas subidas ya de regreso porque la mayoría del tramo que que es para llegar aquí pues todo es de subida entonces ya el regreso prácticamente todo es de bajada entonces pues ya va a estar más a gusto la verdad sí este no sé cuánto desnivel positivo llevo hasta ahorita pero ahorita les checo y les digo bueno en realidad no sé cuánto cuánta altura sea lo único que alcancé a ver que son 26 kilómetros lo que ya llevo entonces pues de regreso van a ser otros 26 supongo ay nenita no está cerrado aquí no si está abierto chequen nada más amigos que bonito paisaje totalmente verde aquí en este caminito se siente mucho la arena está un poco arenoso pero bastante bastante bien ya me metí por ese caminito amigos pero la verdad no me acuerdo por dónde es no me acuerdo si es por aquí o por el de allá de abajo bueno pues vamos a darle un poquito y si vemos que por aquí no salimos pues ya nos regresamos hombre luego luego vamos a ver si aquí abajo hay un un árbol y como un estanque un estanque de agua si lo vemos quiere decir que si es vean nada más ah no manchen qué bonito miren nada más no manchen está increíble se escucha mucho zumbido porque hay muchas abejas aquí entre las entre las flores qué bonito esa es una de las recompensas de andar en bicicleta amigos estos paisajes aquí también ya están empezando a salir las flores un charquito a ver si es por aquí sí, sí tiene que ser por aquí ah huele huele bien bonito a pura hierba y vegetación otra pequeña subidita pero no es problema porque afortunadamente no está haciendo nada de calor ah si aquí está el estanque miren aquí debe de estar vénganse para que vean a ver si hay agua está bien vacío ahí está ahí se alcanza a ver es un pequeño estanque sí lo recuerdo de hace muchos años tiene muy poquitita agua sí recuerdo que el nivel estaba muchísimo más arriba pero pues no ha llovido no ha llovido lo suficiente entonces por eso está bien bien vacío vamos a continuar amigos nuestro camino por aquel rumbo vámonos vénganse miren amigos aquí en menos de 50 metros la vegetación cambia radicalmente aquí estamos en el bosque pero rápido que cambia hace ratito hace ratito era un campo lleno de flores y ahora ya estamos en la sierra de repente siento que se me aflojan los mocos es que está el aire bien frío siempre ya acá por el lado de la sierra el clima cambia muchísimo el clima y la vegetación vean nada más qué bonito está bien verde uy nanita mucha roca suelta salta cachucha entonces amigos oigan sálganse de sus casas ahorita que terminen de ver el video agarren su bici y sálganse a pasear qué es eso y aparte la quietud que se siente ya salimos una pequeña parte del bosque caminito y subida miren pequeñuelos ahí hay otro pequeño estanque con unos cuantos juncos y todo segurito que allí debe de ser un bebedero para animales en las tardes estaría padre que se vieran venados y todo ese tipo cosas pero pues es muy temprano la verdad este es un pequeño tramo de subida nada que no podamos superar si quieren llevársela con calma no hay ningún problema aquí lo importante es que lleguemos con bien a nuestro destino ahí dice estrictamente prohibido el paso pero chequen todos los stickers de los ciclistas clandestinos xolo bikers eso no lo entiendo animales MTB bike club león guanajuato sin bullicio MTB ay que la canción aunque no parezca ya estamos bien cerca ay de la salida o sea no está tan lejos esta esta ruta de todos modos ahí se las voy a dejar en mi estraba por si ustedes quieren venir ay ahora le chequen nada más que bonito se ve ahí al fondo ya se alcanzan a ver los edificios de la ciudad de León estas rocas rocas gigantes este caminito ya es de pura bajada nada más que ya saben amigos con cuidado porque las rocas están bien tueltas y se pueden resbalar hay caracoles disfruten el paseo muchísima grava muchísima grava hay estos de repente salen estos árboles totalmente secos hasta se siente raro de que la vegetación está bien verde y todo y de repente esos troncos totalmente secos aguas con los guisaches con las uñas de gato aquí aguas con las con las serpientes de cascabel amigos si nos ha tocado ver en esta zona si hay unas y están bien grandotas si escuchan ruido o ven una pues mejor aléjense de repente se atraviesan esas rocas en medio del camino ah miren aquí está otra lagunita vamos a ver qué tal está muy poca agua prácticamente no llueve a lo mejor en la tarde llueve está muy gris lo bueno es que aquí si hay huellas de ciclistas entonces quiere decir que vamos por buen camino no andamos perdidos órale no andamos perdidos un anillo un anillo Es la ventaja De que ya todo es de bajada En esta parte Nada más que El principio sí Ay carajoles como le batallé Es pura subida Pero bueno Era pura subida Por la carretera Ya por lo menos De repente Los guisaches Con espinas Ay carajoles Con las espinas Bien filosas Aparecen en el camino Pequeño túnel De vegetación Y arena Ay carajoles Esa roca es Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, me cansé! ¡Ya tengo hambre, amigos! Me vine sin almorzar y ahora ya son como las 11, 11 y media, más o menos. Ya me está empezando a dar un montón de hambre. ¿Y aquí? ¿Para dónde le damos? Vamos por acá arriba. A ver, vamos por acá. ¡Ay, qué dracoles! Otra subida. ¡Vamos! 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 ¡Ay, carajoles! ¡Ya tengo un montón de hambre! Quiero unas quesadillas O lo que sea ya de comer ¿Qué tal amigos? Oigan Este Hasta aquí ya le vamos a dejar el video del día de hoy Ya estoy en el ruido de la ciudad Muchas gracias por haberme acompañado Realmente no estoy seguro Cuánto fue El recorrido que hicimos el día de hoy Se los voy a poner por aquí Yo supongo que debe ser Arriba de 50 kilómetros Pero pues ahí está Entonces muchas gracias por haberme acompañado en este video Mi nombre es Noé No olviden suscribirse para más aventuras Y nos vemos la próxima Adiós